Los misterios de Moffill Impresionante Protagonizada por Moffill y Moffill como Moe Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock Y Mimi Valentine Aquí es cuando todo se pone raro Hoy presentamos la maldición de las mamás ¿Creen en las señales? Sí, eso es bueno Pero estoy hablando de señales Ya saben, ¿augurios? Si encuentran un trébol de cuatro hojas, se supone que da buena suerte, ¿no? Pero queda un trébol de diez hojas La abuela dice que cuando las orugas velludas tienen el pelaje muy grueso Habrá un invierno muy frío Pero este año están totalmente desnudas ¿Pura coincidencia? ¿Resultado de una alta actividad de las manchas solares? ¿O es la forma que tiene la naturaleza de decir atención antes de arrojarnos una terrible bola curva? Lo que sea que esté pasando ya tiene extraños efectos en ciertas especies inferiores ¿Qué estás mirando? ¡Kissar! ¡Ah! ¡Pajaritos! ¿Ven lo que digo? Kissar me tenía justo en la red Y ni siquiera intentó atacarme Estoy seguro de que aquí se está cocinando algo grande ¿Pero qué? ¿Deberíamos comprar números de lotería? ¿O construir un refugio antibombas? ¡Ah! ¡Mamá! Relájense, no es la sirena de bombardeos Es solo la llamada de una de las criaturas más misteriosas e impredecibles de la naturaleza La adolescente Elisa Cristal Trayden Quítate la goma de mascar de la boca Enderezate y no patines dentro de la casa Técnicamente no estoy dentro de la casa, ¿de acuerdo? Como sea, estás furiosa porque voy a perforarme el ombligo Por milésima vez Ninguna hija mía tendrá un piercing en el ombligo ¡Pero mamá! No puedo ir al concierto así ¡Claro que no puedes, querida! ¡Porque no irás al concierto! ¡Pero mamá! Es Endstink ¿Conoces las reglas, Beverly? Nada de conciertos en una noche de semana Papá dijo que podía ir Sabes que no está en uso total de sus facultades mentales Desde que compramos esta antena parabolica ¡Oh, mamá! Es demasiado mayor para ti, Verónica Ramón dice que la edad es solo una ilusión burguesa Yo le daré una ilusión Aquí no está pasando nada fuera de lo común No se puede razonar con ella Sí, esto es injusto Totalmente ¡Cielos! ¿Eso es un libro de la biblioteca? Nunca vi a Hitch leer algo que no fuera mis orietas Indudablemente algo anda muy mal aquí Casi lo puedo sentir en el aire Es imposible que esto sea más trágico ¿Hola? Es solo el fin del mundo Totalmente nuestras vidas terminaron Tenemos que ir a ese concierto ¡Hola, Ramón! ¿Y bien? ¿Irán al concierto de Engsting el jueves por la noche? No me lo perdería por nada Genial Las veré allá, preciosas ¡Adiós, Ramón! La situación es desesperada Necesitamos un plan ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Yuck! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Oh, rayos! ¿Quién es el infeliz? ¡Aaah! ¡Aaah! Tienes razón, Mosley Este es un conjunto muy extraño de señales y augurios ¿Alguna idea de lo que presagian esos augurios, Lizzie? Debemos consultar el conocimiento de los ancestros ¿Qué es eso? ¿Un libro de profecía? Una maravillosa edición original de... El almanaque del tío Elmer ¡Ajá! Cada señal anuncia la llegada de un gran evento celestial El trébol de diez hojas precede a un eclipse total de luna Acompañado por la llegada de un cometa Las orugas sin vello auguran una alineación de todos los planetas Unidas a la llegada de un cometa Visto por última vez en la época de los faraones ¡Oh! Calamares galleto del cielo Anuncia en el solsticio de verano Acompañado por un cometa Y ese es el augurio más poderoso y antiguo de todos Las estrellas y los planetas tienen poderes que no podemos imaginar ni explicar Pueden afectarnos de modos muy misteriosos Esta podría ser la oportunidad de mi vida Esta es la oportunidad de mi vida Verónica y Beverly irán Elisa y Beverly irán Elisa y Verónica irán ¡No irás a ese concierto! ¡Pero eso no es justo! La vida no es justa, linda La tensión crece aquí en las finales masculinas de Lucha con Panos Asiáticas Deben estar aquí a las diez en punto ¡Diez en punto! ¡Es en serio! Según la ciencia moderna Un cometa es una gran masa de polvo y hielo Que describe una órbita elíptica alrededor del sol Y puede informarnos sobre los orígenes de la galaxia Por supuesto, para los antiguos profetas era una señal Un augurio que marca el comienzo de El fin Desde que los hombres dejaron de vivir en los árboles O en los pantanos En donde fuera Han contemplado el cielo nocturno haciéndose preguntas sobre su contenido Y por lo general, eso nos aterraba Los antiguos oráculos predijeron que tres cometas hermanos convergerían y viajarían juntos como uno solo Durante su encuentro, quienquiera que le pida un deseo lo verá cumplido Tengan cuidado Somos tan infelices Es como si viviéramos en una caverna Nuestras madres son tan arcaicas ¡Hola! Ya no estamos en la Edad Media por si aún no lo han notado Miren, una estrella fugaz Rápido que alguien pida un deseo Está bien Deseo que nuestras madres dejen de ser tan... Madres Allí hay otra Te toca, Elisa Que nuestras madres nos dejen en paz ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Otro! Es mi turno Deseo que nuestras madres sean modernas Como nosotras Son casi las diez Mejor entramos La última vez que llegué tarde, mi mamá me dio un buen sermón Parecía que era el fin del mundo Jamás entrarán en razón Dicen que todas las cosas buenas deben terminar Miren esto Apuesto a que nadie ha visto algo así Al menos nadie que haya vivido para contarlo De acuerdo Tal vez no fue el fin del universo No en un sentido amplio Aunque pensándolo bien Todos vivimos en nuestro pequeño universo privado ¿Beverly? ¿Beverly? Sí, mamá Buena música Elisa Son las ocho Ah, mamá No puedo quedarme en la cama un poco más Por supuesto, linda Gracias ¿Mamá? Verónica ¿Vas a salir de la casa vestida así? Mamá ¿No crees que esa falda es un poco... Un poco larga? Sí, eso creo Es cierto Y luego ella misma me ayudó a cortarla Mi madre colocó música de Instinct a unos 10.000 decibelios Lo oímos ¿Se dan cuenta de lo que significa? Nuestras madres están teniendo una crisis de la mediana edad simultánea o algo así ¿Por fin habrán visto que estaban equivocadas? Quizás están desarrollando una conciencia De acuerdo, me estoy poniendo nerviosa Dímelo a mí Totalmente Mamá Dime qué hay para cenar No tuve tiempo ¿Las chicas y tú no quieren ir a buscar una... Pizza o algo así? ¿Ah? ¿Genial? ¿Hola? ¡Por fin! Hace siglos que estoy esperando Tres entradas en primera fila para el concierto de Instinct Sí, primera fila al medio Pagaré con tarjeta de crédito ¡Sí! ¿Primera fila? ¡No puede ser! ¿Tengo una mamá genial o qué? La mía también Esta noche cuando dije que iba a salir no me fijó una hora para volver La mía tampoco ¿Hola? ¿Noche de la semana sin horarios? ¿Podrían pellizcarme para saber si sueño? ¡Ja, ja, 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 ja ¿A ustedes no les parece que esto es un poco, digamos, extraño? Totalmente ¿Nuestras madres son... modernas? ¿No pensarás que, tal vez... Ojalá nuestras madres fueran modernas ¡No! ¡No! Nosotros debimos haber pedido un deseo Tal vez perdimos la oportunidad de lograr la paz mundial O poner fin al hambre en la Tierra Aunque he leído suficiente ciencia ficción Para saber que estas cosas siempre... Salen mal totalmente ¡Ja, ja, 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 ja讓 ¡Mamá! ¡Baja el volumen! ¡Vas a quedarte sin tímpano! Mamá, ¿por qué no me despertaste? Llegaré tarde a la escuela Y él me dice, lo siento, yo solo trabajo aquí Y yo le digo, ¿ah, sí? No solo me conseguirás esas entradas Harás algo mucho mejor que eso, tonto infeliz Mamá, ¿has visto a mí? Tonto infeliz, ya le eres lo mejor ¿Y qué te dijo él? ¡No te creo! ¿Comida china para el desayuno? ¡No me digas! ¿Lo hiciste? ¡Fabuloso! ¡No! ¿Estaré allí y con mucho maquillaje? Parece que el gran cocodrilo de los Prisys ha entrado al terreno de juego Tim toma la pelota Creo que esto va a doler La liga de fútbol que llega a ustedes gracias a Tim Lo que necesitas para ganar ¿Liga? ¿Lo hiciste? ¡Fabuloso! ¿Estaré allí y con mucho maquillaje? Parece que el gran cocodrilo de los Prisys ha entrado al terreno de juego Tim toma la pelota Creo que esto va a doler La liga de fútbol que llega a ustedes gracias a Tim Lo que necesitas para ganar Papá, mamá se porta muy raro y no quiere soltar el teléfono Lo más raro de las reglas del fútbol australiano es que... No tiene reglas He comenzado a ponerme nerviosa No puedo apartar a mi madre del teléfono para hablar con ella ni por un segundo Dímelo a mí, me da escalofríos ¿Qué haremos? Recogeremos las entradas en la puerta Genos, pensé que esas aguafiestas no se irían nunca ¡Muy bien! ¡Escuchemos música! ¡A bailar! Piercings corporales Esa forma de fideo es sensacional Hagámoslo, podemos exhibirlos esta noche Nuestras madres enloquecerán ¿No lo entiendes? Ahora es el momento perfecto Nos dejan hacer todo lo que queremos, ¿no? Totalmente Poder juvenil ¡Qué asco! ¡Qué asco! No puedo ver Háganme vomitar ¿Mamá? Si les muestro mi tatuaje, se van a desmayar Totalmente Hola, chicas lindas ¡Hola, Ramón! Despierta, nos habla a nosotros En tus sueños Gran gira de Instinct ¿Que nuestras entradas no están? El sujeto dijo que se las había llevado Una mujer muy vulgar con un aro en la nariz Ramón ¿Qué pasa aquí? Fíjate Sus madres consiguieron pases para ir tras el escenario No puedes ir al concierto con nuestras madres ¿Por qué no? Son demasiado viejas para ti Y casadas, recuerda Edad, matrimonio Esas son solo locas ilusiones burguesas, nena Yo le daré una lección Y no será una ilusión burguesa Verónica, contrólate Eso intento, pero es demasiado para mí Ramón está en casa ¡Fiesta! Madres modernas ¿Un deseo adolescente hecho realidad? ¿O su peor pesadilla? Son tres votos para pesadilla Esto es totalmente vergonzoso Todo el mundo en el pueblo las verá Nuestras vidas han terminado ¡Hola! ¡Es el fin del universo! ¡Es el fin del universo! Oigan Despierten bellos durmientes Se perdieron un gran espectáculo, chicas Ramón ¿Terminó? ¿Enstink estuvo totalmente increíble? Ah, no estuvieron mal, creo Pero sus mamás fueron una locura Ay, no me lo recuerdes Ganaron el concurso de la fan más rabiosa Las invitaron a la gran gira de Enstink Por todo el país ¡No, mamá! ¡No te vas a dar! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! Elisa de Sal Dryden Es hora de levantarse, jovencita No llegarás a nada en la vida Durmiendo todo el día Si no te gusta Puedes hacerte tu propio almuerzo Leí las letras de las canciones Este disco está oficialmente prohibido en esta casa ¡Mamá! ¿Sí? Los cometas no volverán a pasar por aquí en otros cuatro mil años Debimos haber pedido ganar la lotería cuando tuvimos la oportunidad ¿Ah? Oh, sí, claro Quise decir la paz mundial Y ahora en CDS El canal de los deportistas de sofá La competencia internacional de ver cómo se seca la pintura Beverly Sí Ahí estás ¿Qué tal si vamos al centro comercial? Quiero comprar un monopatín nuevo ¡Sí! ¡Sí! Hasta que invitamos la televisión Este era el espectáculo más popular Fue también el primer juego de unir los puntos Tenía todas las estrellas con grandes nombres Nunca se han preguntado quién fue la primera persona que le pidió un deseo a una estrella fugaz ¿Y qué fue lo que pidió? Es genial comprender que podemos salir en una noche oscura Mirar al cielo y tener casi la misma vista que nuestros primeros antepasados Claro que actualmente cuando le pides un deseo a una estrella fugaz Podría tratarse de un satélite O un trozo de chatarra espacial